Hola, soy yo otra vez, Scott. Llámame cuando oigas esto. Scott Pilgrim. ¿Qué pasa? ¿En serio? Sí, ya te lo dije anoche. ¿Sabes qué es lo que apesta? ¿El qué? Todo. Oh, vamos, tío. No puedes decir que no te lo esperabas. ¿Qué? ¿Qué creías que era esto? ¿Besos? ¿Siete besitos? Los siete malvados ex-ex. ¿Por qué tiene que ser todo tan complicado? Si quieres algo, tienes que luchar por ello. Da un paso adelante, Scott. Utiliza la palabra con A. ¿Amorza? La otra palabra con A. ¿Amorzas? Amor, Scott. No pretendía engañarte. Eh, oye, amigo. Si es la chica de tus sueños, tienes que decírselo. Tienes que superar cualquier obstáculo que se interponga en tu camino. Puedes hacerlo. Ve con ella. Es tu destino. Además, quiero que te pires. ¿Qué? Sí, cuento con que ella te llame para no tener que echarte y sentirme culpable. Tengo el presentimiento de que es para ti. Hola. Hola, Scott. Envy. Oh, mierda. Ha pasado mucho tiempo. Sí. Un año, creo. Aproximadamente. ¿Cómo estás? Pues ahora mismo no me va muy bien. Oh, es una pena. ¿Sigue rompiendo corazones? No, esta no. Ha sido distinto, no tienes ni idea. Seguro que no. ¿Tienes novia? ¿Debería estar celosa? Sí, deberías. Tengo una novia increíble que me llama a todas horas y es América... Es americana. ¿Cómo se llama? No he pensado decírtelo. Ramona. Oh. ¿Qué pasa? ¿La conoces? ¿Qué? No. Parecía que sí. Debo colgar. Ha sido un placer. ¡Espera! This song is called I Am Sad. So very, very sad. So sad. Thank you. This next one's called We Hate You, Please Die.